Un día voy a hacer otra distinta Voy a hacer cosas que no hice jamás No va a importarme lo que otros me dirán Ni va a importarme si recitará Voy a viajar, voy a bailar Bailar, bailar, quiero bailar Voy a vivir en el medio de acá Y a la mañana me voy a levantar Para ordenar, me va a costar Me gustará cuando se da Un día voy a hacer todo distinto Voy a arreglar las ventanas de atrás Voy a cantar las canciones sin letras Y cada uno podrá imaginar Si hablo de amor, desilusión Vanalidades sobre el platón Si hablo de voz o de tu olor Si hablo de música, nuestra pasión Ni tierra vol'm θα Un día voy a decir Un día voy a decir Un día voy a decir